Con frecuencia, muchos inversores y analistas confunden las implicaciones que existen entre rellenar y cerrar un hueco. Para ello lo mejor es verlo con ejemplos. Así, en el gráfico diario de Ferrari, podemos ver cómo el título nos dejó un hueco bajista en la sesión del 24 de febrero a los 159,80 euros. Este hueco se ha rellenado en varias ocasiones a lo largo del mes de julio, pero en ningún caso se cerró. O lo que es lo mismo, actuó como resistencia en varias ocasiones hasta que en la sesión del 12 de agosto el título cerró por encima y desde ese momento las implicaciones bajistas del hueco desaparecen, tornándose el sesgo de trading de bajista a alcista. Luego cualquier posición bajista de trading sobre Ferrari debería haberse cerrado desde el momento en el que el hueco bajista se anuló. Conforme a mar, lo que tenemos es un hueco alcista en el nivel de los 76,20 euros y el precio rellenado que no ha cerrado este hueco parcialmente, lo que hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea óptima por el lado largo o alcista con stop loss en precios de cierre en el propio hueco. Es decir, cerrar el hueco tendría implicaciones de debilidad para el título en términos de corto plazo y si hemos entrado largos en base a este hueco, una vez éste se cierra, deberíamos ejecutar stop de pérdidas.